La cumbia del pescador, vámonos La cumbia del pescador Otro cachito, vámonos El tema dedicado en especial para Alfredo Escobedo, vámonos La cumbia del pescador, aquí va, hasta Monterrey Aquí va, cumbia del pescador Vámonos, con sabor Cumbia del pescador Para Alfredo Escobedo, allá en Monterrey Sonidos de León, Guanajuato Esos cumbiamberos de León, Guanajuato Ahí está para Mario Mario, Colombia ¿Cómo dice? El día está amaneciendo Esos dos años, ayer El día está amaneciendo Esos dos años, ayer Y el anegre pescador Sale a conseguir su paz El día está amaneciendo Lo告 Ya está amaneciendo Lo conductivo Lo seguido